¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pepetto Travel. Yo sí amigos me tomé un par de meses del 2022 para descansar porque el 2021 lo cerramos con mucho trabajo y pocos viajes obviamente por la pandemia. Pero miren amigos parece que el 2022 nos va a dar un poco de tregua así que intentaremos retomar esta vida viajera que le he tenido muy abandonada. Y pues nada amigos bienvenidos a este video porque les voy a mostrar uno de los nuevos pueblos mágicos de México que está muy cerca de Cancún. Y bueno amigos hoy es 4 de marzo oficialmente es mi cumpleaños número 38 así que vamos a hacer este video de otra forma amigos. En esta ocasión voy a ir a Isla Mujeres si no conocen Isla Mujeres con este video tal vez se les prendan las ganas para venir y conocerlo. Bueno hoy vamos a hacer este pequeño viaje desde Cancún a Isla Mujeres utilizando el digamos que el nuevo servicio de ferries que hay en Cancún llamado Iscaret Sailing. Que es parte del grupo Iscaret amigos. Pero en esta ocasión no voy a hacer tours porque yo sé que hay muchos viajeros como yo que en algunas ocasiones pues nuestro presupuesto no es tanto. Pero si no te quieres quedar con las ganas de visitar Isla Mujeres quédate en este video porque te voy a dar opciones gratuitas o muy 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 baratas para que puedas venir y disfrutar lo mejor de esta preciosa isla. Antes de todo ¿Cómo llegaré a Isla Mujeres? Como te conté al inicio del video usaré Iscaret Shailing. Este es un servicio nuevo de transporte entre Cancún e Isla Mujeres y pertenece al grupo Iscaret. Se ubica en el embarcadero de la famosa torre cénica de la zona otra era de Cancún y como soy local mi boleto me costó 250 pesos redondo que es aproximadamente unos 12 dólares al cambio actual. Existen otros servicios de ferries pero yo elegí este porque es mucho más fácil y económico moverme a la zona otra era de Cancún que a Puerto Juárez de donde salen las demás navieras. Si eres viajero puedes llegar fácilmente en camión desde la central de autobuses o el centro de Cancún pagando solo 12 pesos o unos 60 centavos de dólar. Muchas gracias. Hola. Bueno amigos ya es hora de abordar el ferry a Isla Mujeres. Vean amigos es un ferry súper nuevecito, nueve paquete, está grandísimo. Hola ¿Cómo estás Jessica? Buenos días. Hola Lady buenos días. Gracias. Y bueno amigos es momento de ponerse el cubrebocas porque es indispensable para poder acceder a los ferries. Y bueno amigos comenzamos esta travesía por el mar Caribe hacia esta preciosa isla llamada Mujeres. Y bueno amigos les voy a contar un poco de Xcaret Chailin. Este Xcaret Chailin tiene apenas un par de meses que está todavía digamos que en servicio. Son ferries súper nuevos, son bastante grandes como pudieron ver. Tienen capacidad como para 600 y pico de personas o sea que son bastantes, bastante grandes. Son pet friendly amigos pueden traer a su peludo, pueden subir con ellos al barco. Este, los precios como pudieron ver varían desde los 90 pesos para locales isleños hasta 500 pesos para turistas. Pero el precio de 500 pesos tiene un cacho. Si ustedes compran los pasajes para turistas de 500 pesos, además de poder utilizar el ferry, también pueden subir a la torre Ceñica de Cancún. Que digamos que es un dos por uno. Tienen transporte Cancún-Isla Mujeres, Isla Mujeres-Cancún. Y además pueden subir a ver Cancún desde las alturas de 80 metros que mide la torre. Y es totalmente una atracción increíble aquí en la zona treinada de Cancún. Muchas gracias. Gracias. Y bueno amigos, ya llegamos a la paradisíaca Isla Mujeres. Vean amigos. Vean qué bonito se ve el mar. Este es el ferry de Xcaret Ceilin amigos. Vean el tamaño. Y esos son los ferries de Ultramar. Que me acabo de dar cuenta de algo amigos. Durante la travesía de Cancún-Isla Mujeres me puse a investigar precios. Pues para no mentirles realmente. El precio de Xcaret Ceilin para turista son 500 pesos. O sea, son 25 dólares. Pero les incluye la torre escénica. El precio de Ultramar para turista es de 450 pesos. 50 pesos más económico. Pero solo es el transporte amigos. No les incluye ninguna atracción extra. Así que ahí es un Green Parish Cadet Ceilin. Por 50 pesos más se pueden subir a la torre escénica de Cancún. Y bueno amigos, ya llegamos a Isla Mujeres. Así que vamos a ver la primera parada de este viaje. Así que... Ok amigos, ya estamos en el centro de Isla Mujeres. Así que la primera tarea es encontrar la forma de movernos por la isla. Gastando lo menos posible. Así es amigos. Aquí en Isla Mujeres va a ser una entidad muy, 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 muy pequeña. Es una isla que tiene máximo unos 8 kilómetros de largo. Aquí la mayoría de la gente se mueve en los carritos de golf. En bicicletas. Y son muy pocos los coches. Así que vamos a ver la forma más económica de poder movernos. Inclusive más barato que las bicicletas. Según yo, hay un autobús que se llama Isleño Bus. Y lo estoy buscando amigos, porque cuesta solo 10 pesos. Así que vamos a ver amigos, si encontramos ese dichoso autobús. Y lograr el primer task de este viaje. Y bueno amigos, mientras buscamos el famoso bus isleño. Ya volé el dron. En una de las primeras actividades que pueden hacer gratuitas en Isla Mujeres. Que es recorrer su hermoso malecón. Vean amigos. El malecón se extiende por allá. Está justo frente a una de las playas más bonitas que tiene Isla Mujeres. Hacia allá se camina al Mía. Que es uno de los hoteles más caros que hay en la isla. Y aquí hay otra de las actividades que pueden hacer también gratis en Isla Mujeres. Tomarse la foto en el letrero de colores. Frente al mar Caribe. Frente al mar Caribe. Así que amigos, cuando vengan a Isla Mujeres. Solo bajen de ultramar que es el ferry. O de Xcarexchelin que también es el ferry. Cruzan la calle y se dirigen al malecón cruzando las calles. Hacia el lado contrario de la isla. Y van a encontrar este famoso letrero. Vean amigos. Está grandecito. Sí es grande. Es un letrero bastante grande. Vean amigos. Eso sí amigos. Tienen que tener un poco de paciencia. Porque hay fila. Comen todos los letreros de colores. Para tomarse las fotos. Pero como yo traje el dron. Hice trampa y me tomé la foto. Sin tener que hacer fila. Pero amigos. Estas son dos de las primeras actividades que pueden hacer en la isla. Sin tener que pagar un peso. El malecón está muy bonito. Hay diferentes restaurantes donde pueden tomar una chalita. Y obviamente el famoso letrero de Isla Mujeres. Amigos. Y en la búsqueda del famoso bus isleño. Llegamos a una de las playas más hermosas del mundo. Llamada Playa Norte. Vean los colores de este lugar amigos. Amigos. Playa Norte siempre es una de las zonas más ocupadas o más visitadas. Sí es uno de los lugares referentes de esta isla. Porque es una de las playas más bonitas que hay en el mundo. Y siempre van a encontrar mucha gente amigos. Pero mi recomendación. Es que caminen toda la playa. Y van a encontrar esta caleta en el hotel mía. Que es como un... ¿Cómo les puedo decir? Es como una alberca porque está rodeada de rocas. Y justamente aquí pueden hacer otra actividad que es ver peces. Si ustedes traen su equipo de snorkel. Sus aletas pueden entrar a la caleta e irse hasta donde rompen las olas. Amigos. Voy a gritar un poco más aquí. Porque el case de buceo de la GoPro. Probablemente no vaya a ser que mi voz se escuche normalmente. Pero vean amigos. Así es entrar a la caleta de hotel mía aquí en Isla Mujeres. Y vamos a ir justo hacia allá. Donde les digo que pueden ver peces. Y como les comento amigos. Esto puede ser un buen sustituto a la actividad de snorkel. Si lo que traen a las mujeres es un presupuesto corto. Esto puede ser una buena actividad. Para no tener una excusa de no venir a la isla. ¡Gracias! 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 Y bueno amigos. Ya terminamos de visitar Playa Norte. Ya nadamos. Volamos en dron. Vimos peces. Y ahora es momento de seguir esta travesía por Isla Mujeres. He intentado buscar amigos. Les juro. He intentado encontrar la parada del famoso autobús isleño. Pero muchos me dicen cerca del centro de convenciones. Otros en ultramar. Y mientras tanto el sol está pegando durísimo. Vean amigos. Por fin encontramos el famoso bus isleño. Es un recorrido hop on hop off. O sea tú pagas una vez. Y te puedes subir a veces que quieras. Este va a Punta Sur. Y para Quintana Roo está en 10 pesos. Turista 20 ¿verdad? Sí. Turista 20 pesos. Pero como soy paisano. Y bueno viajeros. Ya estamos en el siguiente punto en Isla Mujeres. Que es Punta Sur. Tiene dos formas de ser visitado. Uno está la parte gratuita. Que es como un mirador. Donde hay una escultura de la Diosic Shell. Unas ranquitas para que puedas observar el paisaje. Y la vista hacia el impresionante Mar Caribe. Pero hay otra parte donde hay esculturas. Como les comentaba al principio del video. Tiene como 3 años que no vengo desde la pandemia. Y probablemente han cambiado cosas. Así que vamos a descubrir. Cómo se disfruta ahora Punta Sur. El autobús que tomé. Les digo que se llama Isla Bus Isleño. Lo toman justamente en ultramar. Ustedes se quedan ahí. Se paran. Y esperan 20 minutos. Y pasa el autobús. Que es el que les trae hasta acá. Cuesta 10 pesos para Quintana Roenses. 20 pesos para turista. Y es una forma fácil. Económica. De recorrer la isla. Y bueno amigos. Como les comentaba. Por lo que estoy viendo. Por el momento la zona gratuita. Está cerrada por remodelación. Vean. Y solo queda disponible. Disfrutar de este lugar. Entrando. Por esta parte. Donde es un acceso con costo. Dice entrada al sitio arqueológico. Vamos a ver. Vamos a ver. Por aquí entramos. Hay una tienda amigos. Donde hay diferentes productos. Es como un cafecito. Igual ya te venimos por algo. Porque ahí hace hambre. Vean amigos. Está bien bonito. El famoso faro. Es como un mini pueblo aquí amigos. Vean. Hay como cabañitas. Vean amigos. Esta es la parte gratuita. Que les comentaba. Que hace 3 años yo vine. Y ahí donde están construyendo. Se podía pasar por aquí. Y obviamente se quedaban aquí las personas. Se sentaban y veían. Toda esta preciosa vista del lugar. Llamado Punta Sur. Pero ahora como está en remodelación. La única forma es entrar por esta parte. Donde les comencé. Al principio de este recorrido. Donde tienen que entrar a esta parte. Como un pequeño pueblo en Punta Sur. Donde tienen que pagar una entrada. Para poder llegar al final. Donde está el templo de la diosa Ixchel. Vean amigos. Costo 30 pesos o 2 dólares. Ah. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Con permiso. Vean amigos. 30 pesitos. Y tienen oportunidad de recorrer toda esta parte de Punta Sur. Les digo. Hay dos opciones. La económica y la gratuita. Que por lo menos está en remodelación. Y esta. Pero ahí está amigos. Para mí es una de las mejores inversiones. Cuando vengan a Punta Sur. Porque realmente. Las vistas desde aquí son maravillosas. A mí me tocó. A última vez que vine. Hace 3 años. Me tocó ver delfines. A lo lejos. En este precioso mar caribe. Es que amigos. No pueden. No puedo imaginar. No puedo. Perdón. No puedo describirles. Lo hermoso que se ve el cielo. Cuando se fusiona con el mar en el horizonte. Porque los azules de tanto el cielo como el mar. Son preciosos amigos. Son preciosos. Eso sí amigos. Por favor. Cuando vengan. Hay muchas partes donde ya hay. Como vigas de madera. Que delimita la parte. Pues segura. De la caminata. No se pasen del otro lado. De las vigas de madera. Porque la tierra aquí es caliza. La tierra caliza. Al momento de estar. En contacto con humedad. Y luego secarse. Queda. Se desborna muy rápido. Y no queremos ningún accidente. En su viaje amigos. Ahora. La mirada aquí. Se desbornaる. Y luego se desborna. Gracias por ver el video. Y bueno amigos, una vez que ya recorran hasta el final donde está el Templo de Ixchel y llegan a este precioso, precioso lugar, vean. Hay un recorrido por la parte de abajo donde se pueden apreciar otras vistas de este precioso lugar de Isla Mujeres. Tienen que bajar las escaleras y deciden si ustedes quieren ir a través de ese maleconcito. Que se va hasta por allá. O caminar por este lugar y tomarse alguna foto en esta cuevita. Y bueno, ya terminamos de recorrer Punta Sur amigos. Fuimos hasta abajo, fuimos a recorrer el pequeño maleconcito que tiene. Y ahora ya es casi el atardecer. Y vean amigos, si pagan los $30 pesos que es la entrada a esta parte donde está el Templo de Ixchel. Se pueden esperar al atardecer amigos para tomarse esa foto. Vean. Este es como un corazón natural de la roca. Y justamente por aquí pueden tomarse la foto. Realmente yo traje mi tripié. Este tripié no lo compré en Amazon. Les debo dejar el link en la liga de comentarios. Está súper compacto. Me cabe en la mochila. Pero vean amigos, esta foto va a quedar increíble. Y es la última foto amigos, antes de irnos al centro de Isla Mujeres para ir a comer algo. Y luego irnos a ver el atardecer a Playa del Norte. Amigos, llegamos en el momento más precioso de una visita a Isla Mujeres. Que es el atardecer amigos. Como les dije, hice una encuesta en Instagram. Entre si ver el atardecer desde Punta Sur donde estábamos antes. O verla aquí en Playa Norte. Y ganó Playa Norte por obvias razones amigos. Con ustedes el atardecer desde Isla Mujeres. Amigos, ya estamos en el ferry una vez más. Ya de camino a Cancún. Pero ¿saben qué ocurrió? Como pudieron ver, el último clip fue del atardecer en Playa Norte. Pero bueno, les voy a contar qué pasó. Pues yo me puse totalmente enajenado tomando fotos del atardecer. O sea, que lentes, cámara y todo el rollo. Y se me fue el tiempo amigos. Literalmente me di cuenta como 7 y cuarto de que ya tenía que estar yo en el puerto esperando mi ferry. Y tuve que correr amigos. Eso tuvo una consecuencia. No les pude llevar a conocer lugares donde pueden comer barato. Por ende yo no comí. Pero ustedes no hagan eso. Aquí les voy a dejar un clip de la calle que es andadora aquí en Isla Mujeres. Donde además de encontrar artesanías van a encontrar restaurantes de todo, todos presupuestos. Inclusive van a encontrar restaurantes de taquitos. Donde van a poder comprar 5 sacos de pastor y un refresco por 130 pesos. Así que es una comida bastante decente. También está el mercado. Y aquí también les voy a decir que en la playa del Mía. Donde tomamos las fotos con el drone y hicimos unos videos del drone. Donde pudimos nadar con peces. Ahí saliendo justo en la calle de esa playa van a encontrar igual muchos, muchos locales de comida. Fast food principalmente de pizzas, hamburguesas, hot dogs y tiendas de barrotos. Donde pueden comer también por muy bajo precio. Y pues nada amigos. Ya una vez que estamos aquí arriba esperando que parta el ferry. Faltan unos minutitos. Me la pasé muy bien. Espero que este video también les haya gustado mucho a ustedes. Es mi regreso. Un poquito atropellado amigos. Yo lo sé. Fueron muy pocas horas para poder recorrer la isla. Pero intenté mostrarles como otras opciones gratuitas y con bajo costo. Para poder conocer Isla Mujeres y tener que tomar tours. O gastar grandes cantidades de dinero. Porque sabemos que en esta pandemia. Pues mucha gente no tiene ese presupuesto para comprar todos esos tours. Y pues nada amigos. Yo me despido de este video. Nos vemos en el siguiente.